Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente al canal de YouTube del Cuerpo Académico de Cultura y Personalidad de la Facultad de Ciencias de la Conducta en la Universidad Autónoma del Estado de México. El día de hoy tenemos con nosotros al Dr. José Luis Arriaga Ornelas. Doctor, buenas tardes, ¿cómo le va? Muy bien, muchas gracias, buenas tardes. El doctor es profesor de tiempo completo en la Facultad de Antropología de esta misma universidad, además de fungir como el líder del Cuerpo Académico de Patrones Culturales de las Relaciones Sociales. Y el día de hoy viene a presentarnos este nuevo libro que se llama Contingencia y Mentalidad en la Innovación Curricular, ¿cómo se autorreproduce un sistema educativo? Doctor, es un gusto tenerlo con nosotros, qué bueno que nos da la oportunidad de platicar con usted sobre este nuevo libro. ¿Por qué es importante conceptualizar la innovación curricular? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de una innovación curricular? Con todo gusto, sí. Muchas gracias por la invitación, desde luego. Muy complacido de estar aquí. Yo creo que la dinámica que tiene toda institución, sobre todo en nuestra sociedad contemporánea, le obliga a estar permanentemente revisando su forma de operar. Y a las instituciones educativas a las que se les ha asignado la importante tarea de transmitir conocimiento a las generaciones nuevas de una sociedad, se ve obligada a estar revisando permanentemente cómo es que opera. Y sobre todo porque socialmente se genera una serie de expectativas respecto de esas instituciones. Claro. Entonces esas expectativas tienen que verse satisfechas con la forma de operar de esa institución. Y este trabajo en lo particular, este libro, tiene que ver con un proceso que nuestra universidad arrancó hace algunos años para revisar la manera de llevar a cabo su operación esencial, que es la de formar profesionales, la labor educativa vaya. Y ese proceso, ese proyecto de innovación curricular no es otra cosa que una revisión, una especie de detenerse, hacer un alto, reflexionar qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, y ver qué expectativas hay afuera de eso que estamos haciendo y ver si las estamos satisfaciendo. Desde allá afuera hay como estímulos para la institución, señales. Incluso necesidades que se deben de cumplir. Exactamente. Porque hay expectativas que de repente se van formando allá y se le pide a la institución, tú debes de satisfacer esta expectativa y si no hay esa renovación, esa revisión, esa reflexión, ese replanteamiento, etc., pues empieza a quedar a la saga y la sociedad empieza a ver como no se está cumpliendo necesariamente con la función que se le asignó a esa institución. Correcto. De ahí la importancia de la innovación curricular. No es nuevo que las instituciones educativas hagan proyectos de innovación curricular, pero el que se puso en marcha en nuestra universidad de manera reciente, pues sí era un cambio paradigmático importante, porque implicaba modificar nuevos modos de llevar a cabo la labor educativa, basada en los ejes transversales, en las competencias, en tener para cada una de las licenciaturas una serie de competencias que desarrollaron los estudiantes y una serie de ejes transversales que tenían que permear toda la formación del estudiante. Perfecto. Me imagino que estas innovaciones curriculares deben de ir entonces de la mano con estas expectativas sociales que usted nos comentaba, pero también con fundamentos teóricos. Es decir, los modelos curriculares también han sufrido varios cambios dentro de la historia. Sin embargo, coméntenos un poco en lo particular, en esta innovación que se hace curricular en la universidad, ¿cuáles fueron los modelos teóricos que se siguieron? Sí, desde luego la actividad educativa abreva de muchas áreas del conocimiento en donde van apareciendo nuevos hallazgos y toda revisión que se haga de la actividad tiene que ver qué es lo que se ha venido encontrando, discutiendo, esclareciendo en las diferentes áreas del conocimiento, llamamos la filosofía o la propia pedagogía o la sociología, la antropología. Y entonces los diferentes modelos educativos que ha habido abrevan un poco de eso, de los hallazgos, por ejemplo, que desde la psicología hay respecto de la manera en que aprendemos y cómo lo aprendemos. Bueno, incluso desde otras áreas como la neurología, ¿no? Para ver el tipo de operaciones que hay ahí, que ocurren en términos biológicos, orgánicos. Y entonces la revisión que se hizo acá tendría que haber reparado un poco en eso. Sin embargo, aquí hay que poner un matiz porque ya hablábamos de las expectativas que desde la sociedad se tienen respecto de la institución educativa. Y no es nuevo decir que en los marcos en los que se desenvuelve ahora nuestra sociedad, marcos me refiero como el libre comercio, la globalización, la transformación a partir de la virtualidad, las redes sociales, etcétera, la automatización y una serie de cosas que ocurren allá afuera en la realidad. Desde allá se generan expectativas para que la gente salga siendo capaz de desempeñar algunas tareas. Entonces, uno de los criterios, por ejemplo, para revisar el modo de llevar a cabo la operación de la universidad es esto de la pertinencia social. ¿Qué tan pertinente es lo que estás planteando enseñarle a los alumnos? Pero el criterio de pertinencia tiene que ver con la sociedad, con los problemas que se vienen allá afuera, las necesidades que se vienen allá afuera, las dinámicas que hay allá afuera. Y desde luego, también, por el otro lado están las políticas educativas a nivel nacional. Entonces, desde las instancias, autoridades me refiero, encargadas de los ámbitos educativos, se nos orienta, se nos sugiere y se nos dice, ¿sabes qué? Creo que lo que hoy necesitamos que esté ocurriendo en las aulas es esto. Y creo que más que eso, o más que otra cosa, eso fue lo que pesó en el específico caso de la innovación curricular que tuvo, se inició en nuestra universidad hace ya casi una década con las competencias y con los ejes transversales. Vino más por las políticas educativas que de una discusión interna respecto a las cosas que algunas disciplinas podría aportar. Yo siento que fue así. Fue más operacional que epistemológico, digamos. Es correcto. Esa manera de expresarlo es correcta porque habría al menos dos maneras de que una institución sienta que tiene que transformarse. Por un examen interno que haga o porque desde el exterior se le estimule para que lo haga. Y creo que este último fue el caso. Desde el exterior se le dijo, tienes que revisarlo. Y se hizo más en términos operacionales, funcionales, que epistemológicos. Más para ir acorde con sistemas sociales. Es correcto. Que al final no es totalmente erróneo. Es otro de los aspectos que se deben de tomar en cuenta al hacer una innovación curricular. Pues en su libro usted considera al sistema educativo como un sistema parcial dentro de una teoría más grande. ¿Me equivoco? No, es correcto. Bueno, el enfoque teórico que decidimos utilizar para abordar este fenómeno fue el de la teoría de los sistemas sociales, del señor Niklas Lóman. Y él desde luego tiene una explicación respecto a qué es la sociedad, cómo funciona la sociedad, etc. Y específicamente dice, la sociedad es un tipo de sistema. La sociedad actual es un sistema funcionalmente diferenciado. Y uno de los sistemas parciales que habría al interior de ese es el sistema educación. Y como es un sistema funcionalmente diferenciado, al sistema educación se le asigna una función a cubrir. Y esa función desde luego es la de gestionar la carrera del individuo. Por supuesto, esto nos lleva a decir, si allá afuera se han gestado una serie de expectativas, estas tienen que orientar las decisiones que toma el sistema educación. Y por eso no es erróneo que se atienda lo que allá afuera se está pidiendo para impactar en los sistemas psíquicos que a final de cuentas son las personas, aquellas en las que se pretende impactar a través del sistema educativo. Entonces, si esa función se le asigna, lo importante en este caso ver es si la está cumpliendo adecuado.